Hola que tal amigos, los saluda Viru de la agrupación, Viru Cumbieron, quiero saludarlos a mis amigos El Cherro para Angie, para Blanco y para el Chanchi Nada, a desearle todo lo mejor en este lindo programa que se va a ver por canal 4 de San Martín Así que nada, el Cherro en TV, miralo, que se viene con todo